Buenos días, encantadísima de estar otro año aquí. Gracias a Enrique, a Juan Carlos, a FTS por invitarnos a participar. La mesa que tenemos hoy empieza hablando de emprendimiento social y la verdad es que cuando me la propusieron me encantó. Yo quería hacer una reflexión muy cortita respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de emprendimiento social. Hay muchas visiones respecto a lo que esto significa. La mía parte de… Bueno, yo creo que hemos estado en un modelo que nos ha traído con una visión por la cual, por un lado, estaban las empresas y las empresas tenían la única visión del dinero y el único aliciente de la codicia, cuando eso se extralimita. Y, por otra parte, lo social está en manos de un estado del bienestar que ejecuta presupuestos, no los exprime y que a veces nos echaba demasiado bien las cuentas. Y de un mundo social basado en filantropía. Ese modelo no nos ha llevado a buen puerto y, en este momento, estamos agitando la coctelera por muchas partes. Necesitamos evolucionar a un modelo en el que las empresas adquieran otra visión de su impacto y de su responsabilidad y de su conciencia social. Y necesitamos también unas administraciones públicas y un sector social que incorpore las buenas prácticas de las empresas en optimizar beneficios económicos y sociales y en elevar la eficiencia al máximo. Dentro de ese contexto aparecen los emprendedores sociales, como Pilar, como Yolanda, como Enrique. Y los emprendedores sociales utilizan las buenas prácticas de las empresas que se han desarrollado durante la intemerata, pero no con el único objetivo de forrarse, sino con el objetivo de buscar cómo mejorar el mundo un poquito, siendo sostenible y teniendo una visión de largo plazo. A mí ha habido una cosa que, bueno, ayer, anoche llegué de un evento en el que había, estaba también por allí Miguel Ángel, un evento europeo muy importantísimo, un summit de envejecimiento activo, etcétera. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una, que no estábamos, que no, el mensaje no era si, por lo mismo. No, las cosas se han movido y las cosas han cambiado. Y hubo una cosa que me gustó especialmente. Y es, abre mi transparencia, o he traído una referencia, o he traído una referencia de un documento, no solo por el documento, sino por la importancia que tuvo dentro de ese evento este concepto. Y el concepto es la inversión en impacto social. En este momento, para que los emprendedores sociales funcionen, los emprendedores sociales a veces ganan dinero del mercado directamente, prestando servicios, vendiendo cosas, contan con voluntarios, pero también necesitan recibir fondos que en este momento se encuentran en silos presupuestarios. Es decir, la medicina es la medicina, la educación es la educación. Y hay veces, pues, que si hacemos una acción sobre una comarca y reducimos sustancialmente las ganas que tiene la gente de quemar el bosque, a lo mejor podríamos recoger dinero de lo que nos cuesta repoblar los bosques y aplicarlo en ese modelo preventivo que funciona. O a lo mejor, si tenemos personas mayores que están más contentas, que hacen más actividades, pues van a gastar muchísimo menos dinero en pastillones. Y a lo mejor podríamos traer dinero de esa parte a esa actividad. Tenemos que romper los hilos presupuestarios y tenemos que incorporar una visión de medio largo plazo para que se puedan generar esos modelos alternativos. Ese documento que os traigo ahí, que está fresquito, es de febrero, me gusta no solo porque es una reflexión no de la solución, pero del problema y de un análisis y propone puntos de partida, sino porque ocupó un papel muy relevante dentro de toda esta estructura. Es decir, para romper barreras, para dar pasos adelante, tenemos que encontrar mecanismos para romper esos hilos presupuestarios y para permitir que el dinero llegue a gente como la que tenemos en la mesa, que son capaces de hacer maravillas con muy poquito. Ya está, ya he terminado. ¿Cuál de las dos empieza? Yolanda, que te veo ya yo ahí a mano. Yolanda nos va a contar cuál ha sido su posicionamiento dentro de esta aproximación de emprendimiento social y nos va a dar cuál es su visión particular de esta contribución al modelo que nos puede permitir dar pasos adelante. Vamos a hacer, como siempre en estos congresos, presentaciones muy cortitas. Nuestras ponentes van a hacer un esfuerzo enorme por hablarnos diez minutos y vamos luego a abrir el debate para que podamos todos participar. Yolanda, todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Ahora. Muchísimas gracias, Sofía. Un placer. Además, he hecho una muy buena introducción. Voy a intentar limitarme a estos diez minutitos, así que empiezo rápido. Lo primero, dar las gracias a Enrique y a todo su equipo por organizar este evento con todo lo que conlleva, que nosotros también somos emprendedores sociales y sabemos lo complicado que es, pero que no pierde el ánimo y que lo hace todos los años y es una referencia. Así que muchas gracias por ello, por continuar contra viento y marea con esto y mucho ánimo porque lo estás haciendo muy bien. Y bueno, me toca la parte de explicar un poco sobre emprendimiento social. Me ha encantado poder hablar sobre ello y nuestra títula de la ponencia es ciberoptimista, conectada a una actitud. Y me gustaría explicar un poco por qué. Lo primero en pensar, para poder explicar lo que es cibervoluntario, me gustaría que cada uno reflexionara y se hiciera esta pregunta. Bueno, pues para mí esta pregunta es muy importante porque es ahora, ahora justo cumple 20 años, que una persona, estaba yo casi finalizando mi carrera, se acercó a mí y me dijo, mira aquí. Y ese mira aquí, de repente me abrió todo un mundo de posibilidades. Yo podía haber acabado mi carrera, soy periodista de base y bueno, pues bueno, ahora utiliza Facebook, las redes sociales y demás, pero no entrar y todo lo que entró, o cómo vino la tecnología a mí y todo el cambio que produjo en mi persona en toda mi vida, si no llegase por esa persona en ese momento. Pues esa persona para mí fue la primera persona, el primer cibervoluntario que yo conocí. Y esos son los cibervoluntarios, personas que se acercan, que te dicen, mira aquí, que te ayudan a usar la tecnología de una forma cercana, de tú a tú. Y que, sobre todo, te meten ese gusanillo de saber qué es para ti importante en la tecnología. Pues para mí era la comunicación, la participación, bueno, mil cosas. Gracias a eso, a que empecé con la tecnología con mi compañero, pues bueno, empecé con pequeñas parties informáticas en Málaga, que después se convirtió en una muy importante, que es la Campus Party. Aquí me tenéis en el año 2000, bueno, tres o cuatro años después de empezar, pues emprendiendo, siendo emprendedoras en otro ámbito, ¿no?, que pues creando grandes parties informáticas, como fue la Campus Party, y sobre todo con una idea muy fija en aquel momento joven, que era el traer a España todos los más vanguardistas en temas de uso de la tecnología. Queríamos traer lo máximo y lo más. Pero bueno, en el 2001 se empieza a hablar mucho de la brecha digital, o por lo menos para mí es un hito en ese momento de hacer muchos planteamientos, de ver, y que se hablaba de la tecnología como una herramienta que estaba creando brechas sociales. Digo, pero bueno, ¿cómo se puede hablar de la tecnología como una herramienta que crea brechas sociales? Para nosotros y para todos los que estábamos en la red, la tecnología es la mayor herramienta que ha existido jamás en la historia para por fin eliminar todas las brechas sociales existentes. Brechas sociales heredadas que tienen que ver con la participación, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la salud, con todas esas grandes brechas que tenemos. Y que por fin, precisamente a todas las personas que estaban un poco más apartadas, sabiendo usar cualquier tipo de herramienta, aplicación, recurso tecnológico de la forma adecuada, puede saltar esa brecha de una forma más fuerte y más rápida. Entonces yo me acordé de eso, de que me dio un cibervoluntario la oportunidad de poder variar y abrir mi mente y hacer muchas cosas. Y yo quería que todo el mundo tuviera a su lado ese cibervoluntario que a mí me había ayudado en algún momento. Entonces con ese espíritu y bueno, pues dejando un poco aparte toda mi vida anterior, en el sentido que vendí las acciones que tenía de mis empresas y demás, creé la fundación y empecé con Fundación Cibervoluntario a crear. Y bueno, con ese espíritu, que ahora se llama emprendedor social, pero por aquel entonces yo simplemente quería hacer algo que ayudara y creía que podía contribuir a mucha gente a ya no traerlos más vanguardistas, sino convertir la tecnología social y hacer vanguardia, pero vanguardia desde la que me contaban los cibervoluntarios cuando trabajaban, ¿no? De decir, mira, he creado este proyecto y después este proyecto lo pasábamos a otro lugar y lo replicábamos. Y bueno, eso es ahora la innovación social, ¿no? Pero bueno, antes no teníamos los nombres adecuados, pero sí teníamos las acciones. Y esas acciones crea ese espíritu y ese espíritu en el que transmite todos los cibervoluntarios. Por eso digo que cada uno de nuestros cibervoluntarios lleva en sí mismo también un emprendedor social. Es verdad que dentro de la fundación nosotros proponemos un montón de acciones, de actividades que podemos hacer. El 70, 80% de los cibervoluntarios son un poco de decir, bueno, ¿qué puede hacer? ¿en qué puede ayudar? Y se adaptan a actividades que les proponemos. Pero para nosotros es muy, muy, muy importante ese otro 20, 25 o 30% en ocasiones, que son los que nos proponen acciones a hacer con sus colectivos, con sus asociaciones de vecinos, asociaciones de barrio, con cualquier organización. Ellos nos vienen y nos dicen, tengo la asociación de discapacidad de mi pueblo, que queremos hacer algo novedoso, de ponernos en contacto con otra organización, de poder utilizar esta herramienta, lo que sea. Lo miramos, lo adaptamos, vemos qué necesitan esas personas y lo hacemos. Bueno, dicho por Naciones Unidas, sin el rol de los voluntarios tecnológicos nunca se podrá acabar con la brecha digital. Y es esa parte de acabar con las brechas sociales y esta parte de convertir a cada persona que ya está usando la tecnología en protagonista para ayudar a otra persona a poder eliminar esas brechas. Adaptamos toda esa parte. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar un blog a una persona que quiere hacer una búsqueda activa de empleo, a otra que quiere contar su experiencia en internet, por ejemplo, personas mayores, o usar ese blog para crear una red de jóvenes que quieran comunicarse. Es la misma herramienta, pero diferente. Lo que hace el cibervoluntario es ayudar a cada persona. Aquí hay unas pequeñas fotos. Y bueno, por eso decimos que somos optimistas, porque contamos con esta herramienta en nuestras manos para poder, haciendo una escucha muy activa de las personas que tenemos al lado, poder hacer una adaptación de cualquier aplicación, servicio, contenido, y ayudar a esas personas a poder saltar y llegar más lejos. Y no hacerlo sola, hacerlo acompañada. Hoy por hoy todavía más del 70% de nuestras acciones son presenciales, porque a esa brecha social se une que tenemos mucha brecha digital y que seguimos ayudando a todas las personas con brecha digital. Y bueno, aparte de nuestro día a día, decir que también estamos conectados con todas las… Siempre trabajamos en colaboración, por eso también trabajamos con la Fundación Tecnología Social, con la Fundación Cultura de Paz, bueno, con muchas otras pequeñas organizaciones de España y de todo el mundo. Y también tenemos el foco con otro proyecto que tenemos, que es Empodera.org, en el que intentamos visibilizar todo tipo de organizaciones, de iniciativas, de emprendedores sociales alrededor del mundo que están usando la tecnología para cambiar el mundo. Por ejemplo, hoy hacemos publicaciones anuales, ahora justo acabamos de sacar la sexta publicación, que se llama Innovación Ciudadana, inteligencia colectiva para el empoderamiento local. Cómo haciendo algo local se puede pasar a otra parte del mundo y contamos cerca de 40 experiencias alrededor del mundo que nos inspiran y que cambian. Pero bueno, es completamente gratuito y descargable a través de nuestra página de Empodera. La semana que viene tenemos un evento internacional en Málaga, en el que traemos a gente de todo el mundo que está también haciendo cambios, entre ellos al nieto de Mandela, Endava Mandela, y bueno, Cristiano Ferri del Parlamento de Brasil. Bueno, pero lo importante es eso, de que también sintamos que, por ejemplo, cuando damos nuestros cursos, actividades, pequeñas acciones que se supone que hacen nuestros cibervoluntarios, no son pequeñas acciones, son ese pequeño granito de arena que contribuye a crear mares y mares de personas que por fin están participando, que por fin te están teniendo voz, que están empoderadas porque son responsables de sí mismos, de su futuro y son más dueños de lo que pueden hacer y lo que quieren hacer y de lo que pueden aprender gracias a ese uso de la tecnología. Y bueno, llevamos 14 años, somos pioneros en voluntariado tecnológico, llevamos muchas relaciones con muchas entidades y que ser emprendedor social, aunque es mucha lucha y demás, tenemos también nuestra parte buena y parte positiva. Una de las que más nos ha gustado, porque con la crisis y todo, que es muy difícil, en el año 2011 la Fundación Google nos eligió como una de las 50 entidades que está cambiando el mundo y eso fue un reconocimiento social y económico que nos vino muy bien. Pero bueno, como siempre digo, Google que parece que todo lo ve, y yo digo, es que no ha tenido que ver algo aquí y ha dicho, estos tienen que tirar para adelante, como sea. Y nada, que pensamos que el poder ciudadano conectado es el poder de mejorar el mundo y que en ello estamos, que para eso somos unos ciberoptimistas y estamos conectados a esa actitud. Muchas gracias. Bueno, a mí no me ha pasado nunca que un ponente dijera muchas gracias en el instante en que aparece el cero en el cronómetro. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias por la alegría y por tu presentación y por haber sido emprendedora social sin etiquetas. ¿Cuánta gente sois dedicado 100%? En 100% a cibervoluntarios seis personas. ¿Y cuántos cibervoluntarios tenéis? Pues cerca de 1.500 cibervoluntarios. Espectacular. Preguntas para Yolanda después. Ahora vamos a escuchar a Pilar. ¿Te cambias, por favor? Podemos ir anotando preguntas y Pilar, a ver si mantienes el récord de... A ver si igualamos el récord de Yolanda. A ver si igualamos el récord de Yolanda. Buenas tardes. Lo primero, que es obligado, que para mí es un enorme placer, varias cosas. Yo creo que la más que me ha impresionado es ser reconocida como emprendedora social. Eso me encanta. Y bueno, muchísimas gracias a la Fundación Tecnología Social, Enrique Varela, querido Enrique, que hemos iniciado una pequeña amistad, que seguramente va a ser larga y fructífera. Y gracias a todos los amigos, Juan Carlos, Cristina, que veo por aquí, Miguel Ángel. Y bueno, yo procedo de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, pero tengo una larga historia de trabajo en el ámbito de los servicios sociales como funcionaria primero y experta en temas de atención social a personas mayores y a personas con discapacidad, en el INSERSO y también en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la que soy vicepresidenta. Yo creo que lo que me ha traído hasta aquí es, bueno, primero, creerme que entre todos podemos cambiar el mundo, podemos mejorar las cosas y, segundo, que he tenido la oportunidad de estar tanto del lado de la mesa de quien propone y hace propuestas, hace investigación y propone cambios, es decir, en el ámbito de lo técnico, científico, y también he tenido la oportunidad de estar en el ámbito, digamos, de la gestión política que decide cosas, tanto en una comunidad autónoma, mi querida Asturias, como en el INSERSO como directora general, pues he tenido la oportunidad de estar en los dos lados de la mesa. Y después, bueno, pues ya con esta experiencia, pues me decidí a dar el salto a crear una fundación que de alguna manera me garantizase que había una línea en la que yo creía y el patronato que me acompaña cree que no va a ser interrumpida por ninguna instancia del ámbito que sea, político, económico, etc. Y quizá por eso es por lo que, bueno, pues ahora soy una emprendedora social, encantada, encantadísima la vida. ¿Y qué hacemos y qué quiero compartir con ustedes? ¿Ya? ¿Ya se puede? Sí, pero es que con el tema de la, perdonadme, con el tema de la retransmisión me cambia la resolución y le sale mal a ellos. Ah, vale. Bueno, pues entonces he traído una presentación que lo que pretende es, bueno, nos vamos a centrar en el ámbito de lo que supone la revolución sociodemográfica más grande que existe, que se ha producido nunca en la historia de la humanidad, como es el fenómeno del envejecimiento de la población. Aquí les ofrezco dos pirámides, una pirámide que tiene forma así como de uso rara, que es la actual de 2010, donde en nuestro país había 2.400.000 personas mayores de 80 años. En la otra pirámide, en colores, vemos que ya no es tal pirámide, es, hemos pasado de la pirámide al pilar, e incluso durante esta temporada que está llegando a las edades altas muchas personas, las personas que nacieron durante el baby boom, lo que se está produciendo es como una pirámide invertida. Esto quiere decir que si en el año 2010 teníamos menos de 2 millones, un poquito menos de 2 millones y medio de personas mayores de 80, para el año 2050 vamos a llegar a 7.159.256. Pasaríamos en términos porcentuales de 5,2 al 16,4 personas mayores de 80 años. ¿Por qué les hablo de personas mayores de 80 y no mayores de 65, que sería el otro gran grupo de población? Porque me he querido centrar en lo que pueden aportar las tecnologías a la calidad de vida de las personas que necesitan apoyos de todas las edades, pero en este caso las personas muy mayores, porque son las que más van a crecer, las que más van a necesitar. Fíjese, es que es espectacular esto de que se va a triplicar en tan pocos años el número de personas mayores de 80 años. Bueno, pues nuestra fundación lo que propone es concienciar a la sociedad sobre este fenómeno, pero haciendo gestión del conocimiento, basándonos en la evidencia científica, los modelos en vigor, aquí están los nuevos derechos sociales, tanto de la ley de promoción de autonomía personal, según está ahora, lamentablemente, y con olvido total de lo que es la promoción de la autonomía personal, de hecho se llama la ley de la dependencia, la llama todo el mundo la ley de la dependencia, pero bueno, ha sido un avance que exista esa ley, como lo es el que exista la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos el paradigma del envejecimiento activo, con sus tres pilares, y quiero resaltar el pilar participación de las personas, el modelo de calidad de vida de las personas con sus ocho dimensiones, de manera muy especial, aquellas que se reconocen en el ámbito subjetivo de ser ellas mismas las personas a las que quieran conducir su vida. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Marta Nussbaum, todos tenemos capacidades, tenemos que apoyarnos en las capacidades para apoyar a las personas que necesitan apoyos, pero todos tenemos capacidades, no fijarnos en la etiqueta, en el déficit, no en el modelo del déficit, en el modelo de la capacidad. Y luego, nosotros lo que sí que estamos trabajando mucho es en desarrollar el modelo de atención que hemos llamado integral y centrado en la persona, habrán oído hablar de él, y bueno, aquí pongo a esta señora, su vida en su andador, donde deja claro que el control de su vida lo quiere hacer ella. Este es como el resumen de todas las aproximaciones que hay científicas de las propias personas que quieren ser dueñas de su vida. En este modelo que nosotros proponemos y estamos intentando extender por diversos lugares de España y especialmente de Iberoamérica, hacemos énfasis en el concepto autonomía, pero no autonomía funcional, como muchas veces se hace, sino como autonomía moral. Autonomía moral como el derecho que todos tenemos a desarrollar nuestro propio plan de vida. Autonomía moral, acordémonos de Kant y su imperativo categórico, por tanto, lo contrario de autonomía no es dependencia, sino que lo contrario de autonomía es heteronomía, es decir, cuando otros deciden por mí lo que va a ser de mi vida, o cómo me voy a levantar, cómo me voy a peinar. El refuerzo de esta autonomía tiene mucho que ver con los desarrollos tecnológicos. Y este concepto de autonomía está absolutamente ligado a otro concepto grande, enorme, la dignidad. Mantenimiento de la dignidad de las personas y que por el hecho de tener una situación de dependencia o enfermedades crónicas, eso no se lleve por delante la autonomía en este sentido que hemos dicho, sino garantizar que las personas van a tener los apoyos y el acompañamiento necesario para seguir adelante con su propio plan de vida. Bueno, proponemos fomentar el círculo virtuoso de la dignidad, donde se produce este reconocimiento de la persona, aunque tenga 95 años, tenga una demencia avanzada. Expresarlo, este reconocimiento, expresárselo para que la persona siga sintiendo que es ella misma, escucharla desde una simetría de roles y validar a esa persona, que es lo mismo que decir acompañar a sanarla, a promover salud y bienestar. Por tanto, el modelo de atención que proponga nuestra fundación es absolutamente respetuoso con la dignidad de las personas. Facilita apoyos y nuevas oportunidades para la mejor vida posible, pero de manera personalizada, a cada persona después de ver y comprender su situación de manera profesional. Pasamos de la época de dar servicios y atenciones, atender necesidades, evitar riesgos, esto de la seguridad por encima de todo, no, nosotros preferimos asumir riesgos que tengan que ver con la libertad de la persona y no solo cuidar enfermedades, es mucho más que eso. Tienen ahí, bueno, pues la propuesta del modelo que nosotros hemos llamado de atención integral y centrada a la persona, que no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero en nuestra web tienen un librito, que es pequeño, les animo a leerlo, y totalmente disponible y libre. ¿Por qué? Bueno, pues intenta desarrollar estas ideas con esta definición, que es la atención integral y centrada a la persona, es la que promueve las condiciones necesarias, es decir, tenemos que promover esas condiciones, ¿para qué? Para que las personas tengan mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar, partiendo del pleno respeto a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias, y contando con su participación. Vuelvo al tema de la participación, al control de mi vida lo hago yo. Bueno, esto no me voy a entretener, más libros que los tienes descargables en nuestra fundación, uno muy gordo ya y muy... con personas que han trabajado mucho en el ámbito de la atención integral y centrada a la persona, que ha publicado Tecnos, y voy a decir dos cosas de lo que es la atención centrada a la persona. Saben, seguramente lo saben, que fue Rogers, Rogers en el año 42, no estamos hablando de ayer. Carl Rogers era un psicólogo, psiquiatra, donde proponía, propuso una renovación del sistema de atención, de las terapias, y propuso la terapia basada en el cliente. Quería decir que nadie sabe más de nuestra propia vida que nosotros mismos, y que lo que debe hacer el terapeuta es ayudarnos a que de nosotros mismos saquemos y nos ayude a desarrollar nuestro plan de vida. Bueno, pues esta propuesta que hizo Carl Rogers en el ámbito de la enfermedad mental pasó después al ámbito de la discapacidad intelectual, la famosa PCP, donde lo que se trata es de facilitar apoyos a la persona sobre la base de su propia historia, capacidades y deseos, planificando con ella, no desde arriba por ella, su propio plan de vida. Y el último desarrollo ha sido, bueno, el penúltimo, vamos a decir, en las personas con demencia, que en el año 74 el grupo de Bradford empezó a trabajar este modelo de atención central a la persona en las personas con demencia. Lo que requiere este modelo es una transformación global de los roles profesionales, porque en la asistencia clásica, vamos a decir, asistencialista, el profesional se sitúa por arriba y la persona cada vez está más empequeñecida y cada vez tiene más sensación de no saber, de esperar y lo que hace es sufrir, porque el profesional o la persona de la familia cuidadora es la que sabe, la que puede y la que decide. Bueno, pues nosotros pretendemos con este modelo romper, volver a un equilibrio donde se habla de igual a igual, el profesional, el cuidador, el terapeuta, con la persona que necesita apoyas, apoyos reconociendo que la persona sabe, que la persona puede demandar y le preguntamos todo y que además decide. El objetivo es dejar de ver a las personas en trozos, cada profesional ve una parte y propone una solución, sea de ayuda técnica, sea de intervención social, y se trata de ver a la persona en su conjunto y con ella en el centro y ella decidiendo desarrollar las propuestas que correspondan. Dos cositas de... nosotros trabajamos en dos ámbitos, en residencias, para convertirlas en hogares, las residencias sabéis lo que son, tenemos un vídeo que pone un poco los pelos de punta de lo que significa ir a la residencia, para muchas personas, la muerte social directamente, tienen este libro también, que es lo traigo, que también está accesible gratuitamente, que se llama Diseño arquitectónico y modelo de atención en residencias, para cambiar el modelo residencial, y luego el otro ámbito de trabajo que hacemos es en casa, vivir en casa, proponiendo, pues mediante la gestión del caso y del acompañamiento a la persona, pues proponer soluciones también de apoyo que tienen que ver, pues, con la teleexistencia avanzada, la domótica, y ya creo que vamos acercándonos a cómo hilamos una cosa con la otra, pero lo que quisiera llamar la atención, porque me parece a mí, que en el tiempo en que he estado, bueno, pues viendo un poco los desarrollos, los proyectos tecnológicos que había, por parte de la, tanto de la administración en España, como en Europa, como que ha habido muchas oportunidades de desarrollo de proyectos innovadores, pero que luego no han acabado de cuajar en la realidad cotidiana de las personas que los requieren, que los necesitan. No hablo de las tecnologías para los que están bien, que eso sería otro mundo, y yo por eso me he fijado solo en este, de las personas que necesitan apoyos. Y pongo este ejemplo de la teleexistencia, porque siendo un servicio estupendo, muy bien valorado por las personas, por todo lo que sabemos que produce de tranquilidad, de que siempre hay alguien ahí, pero llamo la atención sobre el diseño. Y les pregunto, ¿ustedes irían con eso colgado, con ese botón, ese aparato, colgado como si fuera un collar? ¿Irían con eso? ¿O con el pedazo de reloj ese que hacen? Bueno, pues esto es el mismo modelo que se hizo hace, yo creo, no sé, Cristina, 30 años. O sea, ¿esto es pensar en las personas o qué es? O sea, a mí me parece que para los que estáis trabajando en tecnología os falta poneros en la piel de las personas y decir, a ver, ¿cómo hacemos mejorar esto? Y eso lo digo a todos los proveedores de teleexistencia. Y dos me dicen, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? A ver si lo cambiamos. Espero que pronto lo cambiemos. Pues claro, yo desde luego no me pondría eso para andar por mi casa todo el día, ¿no? Porque es una cosa estigmatizadora. Y digo yo, ¿qué modos habrá de hacer diseños mucho más atractivos? Donde vayas tan contento con tu terminal de teleexistencia. Bueno, termino ya. Muchísimas gracias. Y les invito, además de conocer nuestra web, a adherirse a nuestra red de buenas prácticas. Porque otra cosa que hacemos es creer que las cosas se cambian cuando hay red, cuando colaboramos todos. Y tenemos a su disposición una red de buenas prácticas sobre este modelo, donde tiene distintas áreas, como son experiencias en intervención, comunicación, investigación, diseños y actuaciones arquitectónicas. Y un área toda de productos de apoyo y TIC. Por favor, les invito a que se hagan, por lo menos, amigos de la red. Y todas aquellas buenas prácticas que consideren que lo son y que tienen en cuenta las personas, que nos las envíen. Porque nosotros las difundimos, estas buenas prácticas, por todo el sector. Hacemos reuniones, hemos creado un premio a las mejores buenas prácticas. Y creo que debemos mirarnos más los que estamos en el ámbito más social de la investigación de las propuestas. Y los del ámbito de la tecnología, que quizá están en otro bando, vamos a decir, que nos hace falta que hablemos más y que estemos más en contacto. Y bueno, nosotros, nuestra fundación va a firmar, yo creo que ahora, ¿verdad, Enrique? Un convenio de colaboración donde seguro que vamos a poder desarrollar estas cosas. En el programa que estamos haciendo, que se llama Cuidamos Contigo, en la Comunidad de Madrid, para apoyar a personas mayores y personas con discapacidad y a sus familias cuidadoras, tenemos muy en cuenta el asunto de la tecnología. Todo aquello que puede ayudarse, tecnología y productos de apoyo, ¿no? Para que la persona esté el máximo tiempo posible o toda la vida, que es lo deseable, en su casa, pero con los apoyos que necesita. Muchísimas gracias. Y perdona, Sofía, si me he pasado un poco, no sé. Te han pasado un poquito, pero lo vamos a perdonar. Pilar, muchísimas gracias. Y es una pena no entrar en detalle en todo, pero no nos da la vida. El debate está abierto, cualquiera está invitadísimo a participar. Y, por favor, mientras se va calentando el ambiente, ya se ha calentado el ambiente. No, no, no tiempo. Ah, sí, tal cual. Tal cual. Quería saber qué consejos darían, por ahí, tres, a emprendedores sociales tempros. Gente que tiene un proyecto, que pasa por la tecnología, que tiene como objetivo dar un bien social a una comunidad o a un colectivo, la tradición del emprendimiento dice que la fracción del capital, la constitución de iniciativa empresarial, el business plan, todo, ponerlo en marcha. Tres años, pues si se cumple, preparada personal, suscribirse con Hacienda y después de haberse pegado con todas las instituciones que tienen que comprar por todo, tener tu producto terminado, sacarlo a la calle y seguir innovando. De un tiempo a esta parte, sobre todo en la tecnología, pues tenemos opciones de levantarse a la línea de crowdfunding o cualquier iniciativa similar. Y ya que os movéis en ese terreno, en ese terreno, en ese terreno, en ese terreno social, ¿cuál es vuestro punto de vista? Si a quien tiene, por ese guiño final, ¿no? De los tecnólogos, tengo que ponerse más por el lado de las personas, si a quien tiene en mente la tecnología y tiene en mente el movimiento social, o a lo mejor no tiene una tradición de entendimiento del movimiento social, ¿qué le está haciendo? ¿Qué más necesita para poner en marcha la idea? ¿Y tú no se le dé? Sí, la ya, antes que lo dejó ahí, lo dejó claro. ¿Yo las voy a decir solo? Sí, ahora. Mira, pues precisamente nosotros montamos unos premios, que son los Premios Poderas, que damos un reconocimiento a la gente que está creando iniciativas en el último año con tecnología social. Y en los últimos años siempre, por lo menos, más de 50 iniciativas se presentan. Y lo que vemos de denominado común en estas iniciativas, que tienen menos de un año, es que no van desde el punto de vista de vamos a conseguir los recursos ya y tal, sino que... Lo que les preocupa en el primer momento es el producto, qué están haciendo y para quién lo están haciendo. Y están como puliendo toda esa parte. Es verdad que algunas sí que se están apoyando en temas de crowdfunding y demás, pero no están tanto desde el punto de vista, a lo mejor ya en una segunda fase de temas de capital riego o lo que sea, sino que están en esa fase, o yo creo que es la fase inicial y de la más bonita, ¿no? De involucrar a tus compañeros, involucrar a un grupo de personas, probar la herramienta, pegarte con la herramienta, ver que no funciona, testearla con la gente, involucrar a la gente para conseguir de verdad tener un buen producto, un buen servicio, un buen contenido. Y lo que vemos que después sigue funcionando más es precisamente la gente que es más involucrado en eso. Hay gente que empieza, tengo una idea, voy a conseguir recursos, pero después esa idea no se desarrolla tal y como piensan o creen. Y a lo mejor lo más importante en un primer momento no es conseguir los recursos, es desarrollar esa idea o desarrollarlo en paralelo a lo mismo que intentas conseguir los recursos, porque esa idea va a cambiar mucho, esa idea tiene que trabajarse mucho y tienes que involucrar a muchos actores. Esa es nuestra opinión. Bueno, yo diría que la experiencia que tengo de los avances tecnológicos es que hay muchas cosas, pero todos son proyectos pilotos pequeñitos que después no llegan a las personas. ¿Por qué? Pues porque es caro, porque no hay alguien que lo financie, porque es complicado para la persona. Entonces yo creo que falta como eso, ¿no? Antes de lanzarse al mercado, verificar que realmente es útil y atractivo para las personas. En el caso de los cuidados también para esos cuidadores, porque hay muchas cosas que pueden facilitar esos cuidados. Y quizá como hacer más campañas de información, porque a la gente le asusta lo de la tecnología, ¿no? No digamos nada de esto de los robots estos que entran en casa, o dicen, uy, qué miedo. Pero, por ejemplo, la teleasistencia avanzada, la interacción que puede hacerse entre servicios sociales, sanitarios, la ayuda a domicilio, con los cuidadores formales, cuando entra... O sea, hay ahí un montón de cosas posibles que a mí me falta como encarnarlos en la realidad, que sean, por supuesto, accesibles también económicamente, pero que sean amigables para las personas. Y esa falta de amigabilidad, no sé si vosotros que estáis más en este mundo, quizá es uno de los fallos que yo veo de la tecnología. Yo quiero apuntar una cosita, que yo creo que es parte de lo mismo que estamos hablando, pero yo veo en el emprendimiento social que lo fundamental es coger las buenas prácticas del emprendimiento y explicarlas de otra manera. Entonces, ahora mismo, todas las empresas tecnológicas de éxito tienen ciclos cortos de diseño, co-diseñan desde el primer momento, que es lo que estamos hablando. O sea, los usuarios son los primeros clientes, son los que van definiendo por dónde van los productos y alianzas. Vivimos en un mundo en el que las alianzas son la clave de poder hacer cualquier cosa y, afortunadamente, yo creo que hay mucha gente con la que aliarse y Enrique está ahí dispuesto a cualquier cosa. Miguel Ángel, ¿quería decir algo? Yo quería comentar un tema en relación con, digamos, el micrófono, pero es que no me sigo aquí. ¿O ven aquí? La tecnología, que es que… Bueno, quería comentar, me han gustado mucho las presentaciones y cuando, Pilar, estabas hablando del colgante de teleasistencia, pendante, medallón, tal, yo le he llamado cencerro. ¿Qué digo cencerro? Sí, cencerro, que no suena. Y entonces, claro, yo recordaba, pues hace muchos, muchos años ya existe y me lo han enseñado los fabricantes como alternativa al colgante o al pendante, pues el de pulsera, el de reloj bonito, el de broche, el de cinturón. Es decir, que yo ya he conocido hace muchos años casi cinco alternativas al colgante, al cencerro. Y, sin embargo, todos los operadores de teleasistencia que conozco en España y todos los fabricantes que conozco y también en otros países, pues como que el periférico predominante es el colgante. Y muy probablemente esos operadores, cuando obtienen la licitación para poder proveer el servicio y le dan tanto dinero al mes por atender a esta persona mayor con teleasistencia, pues van a decirte que es que el colgante, imaginemos, saldría a dos euros y el reloj bonito, pues a mucho más. Entonces, al final, claro, la tecnología está ahí desde hace muchos años, en este ejemplo tan bueno que has puesto, la realidad de la teleasistencia de hace muchos años es todo con el cencerro. No hay necesidad de innovar desde el punto de vista arritmotecnológico porque eso lleva ahí muchos años existiendo y, en principio, da la impresión de que solamente es el coste lo que a lo mejor limita. Pero yo pienso que eso también es una cuestión de un buen diálogo entre las partes. Y, vamos, que no nos hace falta, obviamente, hacer ningún estudio de qué prefieren los mayores, porque es obvio también, pero la realidad es que, bueno, está muerto de risa la pulsera, el broche, no sé qué, comparado con el cencerro, ¿no? Y, entonces, bueno, como tú conoces el antes, durante y de todo este tema, pues tú qué harías para que si estos fabricantes que conocemos tienen, por ejemplo, el broche bonito, para poder permutarlo por el cencerro en España. Pues yo creo, como decía antes, que aquí falta comunicación, información y campañas de este tipo, porque, claro, las personas a las que se les ofrece esto es que no les ofrecen otra cosa, les ofrecen esto. Claro, ¿y por qué? Pues porque a lo mejor cuando se hace la licitación de la teleexistencia será más barato hacerlo con eso. Pero, sobre todo, es una falta de pensar en las personas. O sea, esto dentro del modelo de atención centrada en la persona es imposible, porque la persona tiene que tener voz y poder decidir. Pero para eso tiene que saber que hay opciones. O sea, si yo quiero beber agua aquí o agua de la botella, tengo que tener el vaso y la botella para elegir. Pero si nada más que me dan el oz en cerro, pues claro, pues seguramente yo diré, yo no voy con eso. Que pasa, ¿eh? Y cada vez va a pasar más. Yo no voy con eso. Y dirá la hija, pues tienes que llevarlo, porque claro, porque es muy bueno y tal. Y ya, bueno, bueno, vale. Y lo dejan allí, colgado, porque no se lo ponen. Pero ¿quién se va a poner eso? Y cada vez menos, claro. O sea, que esto yo creo que es una campaña también como de comunicación, de información a las administraciones y al público en general, que se sepa que hay otras cosas, ¿no? Que no sea ponerse... A ver, hay manos por todas partes. Yo creo que una compartición de recursos tecnológicos público-privado también contribuiría a resolver ese problema. Porque no se comparten infraestructuras y sería necesario para generar otro modelo. Pero, guau, muchas manos. Creo que por aquí estaban primero. No sé si tengo suficiente voz. La pregunta venía un poco con la última intervención. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Decía que venía sobre la última intervención porque, juntando todo un poco, creo que la tecnología aplicada a los mayores, primero, estigmatiza. Segundo, no se les acerca personalmente a ellos. Y, aparte, creo que los mayores tienen unos canales de los que se fían más que de otros. Yo tengo a mis padres que si mis padres se lo cuentan a la ABC, se lo van a creer. Y si se lo cuenta a su hijo, probablemente no. Entonces, ahí hay una brecha en la manera en la que le podemos contar a los mayores que necesitan esa autonomía como contraposición a heteronomía. Para ellos mismos rechazar aquellas cosas que les estigmatizan. No sé si hay algún tipo de campaña realizada en este sentido. O cómo podemos, incluso, ayudar a los demás a llegar a los mayores a través de los canales que ellos hacen caso, que ellos necesitan. Sí, yo creo que lo de la campaña… Fijaros, me estoy acordando ahora, hablando de campañas. Una campaña que se hizo en Suecia y en otros países nórdicos también, pero en Suecia. Pasaba una cosa, que aquí también pasa. Que las personas en situación de fragilidad que necesitan un andador para desplazarse mejor, bueno, utilizaban el andador por casa, pero no salían a la calle ni muertos con el andador. Pues se hizo una gran campaña poniendo la buena imagen del andador y lo que significaba, pues ir con él, poder hacer la compra y meter ahí en la bolsita que tienes, poder descansar cuando tal. Y ahora, si habéis ido por Suecia, que habréis ido muchos, todo el mundo va con el andador por la calle, en los museos, en todos los sitios. Pues yo creo que las campañas hacen mucho para promocionar tecnología y, bueno, pues, claro, el problema será quién financia eso, lo de siempre, que estamos como siempre, pero creo que esos desarrollos cada vez tienen que estar más claros, orientados a las personas y que las personas de verdad participen, porque, claro, lo ponemos en todos los documentos y al final, toma medallón. A mí me ha gustado eso del Ocencerro. Tolón, Tolón, a ver quién va por ahí. Sí, gracias. Muy rápido porque mi pregunta iba casi en la misma línea. Una pregunta un poco a la mesa, las que habéis trabajado más en esto que llamamos emprendimiento social y relacionado con tecnología. Intentando hacer una foto macro del país, siempre se habla en España y se habla de cohesión social, se habla de distinto desarrollo económico, se habla de muchos términos, pero a mí hay uno, que es este de la idea de la economía, la cohesión tecnológica, si es que pudiéramos llamarlo, me preocupa esa pirámide. Yo tengo padres mayores, voy en la misma línea que comentaban antes, es decir, de aquí a 2040, ¿cómo vamos a estar? Yo me creo algo porque nací con el VHS y hoy estoy con el WhatsApp, pero esta desfase se va a seguir produciendo. Entonces, si no se corrige, ¿dónde podemos encontrar cifras si es que las hay? Esa sería una de las preguntas. Es decir, si se han hecho estudios serios realmente con datos, con cifras, no solo de cuántos hogares tienen banda ancha, a mí eso no me sirve para nada, sino realmente en esas actitudes, en esas acciones, en esas habilidades individualizadas con cifras macro para ver qué foto tenemos en España en ese sentido. Yo creo que eso será muy interesante y a falta de informe, pues un poco a la mesa abusando. A partir de la experiencia personal en estos 10 años, ¿lo estamos corrigiendo o nos vamos a encontrar con esa evolución con un verdadero problema? Porque si no, si simplemente lo... Perdón por lo de ser ciberoptimista, que yo también soy ciberoptimista, creo que este impulso lo debemos tener todos, pero no obstante, ante una evidencia empírica, creo que a veces no nos viene mal ser un poco alarmistas también en este sentido. Perdón, no sé si me expresa bien. Sí, yo trato también de no apuntarme a lo de la catástrofe, la gran catástrofe que se nos viene encima con la cantidad de personas mayores que vamos a ser, y más bien lo que sí que me apunto es a decir qué respuestas vamos a dar a este desafío social, porque el desafío es enorme, es que va a cambiar, está cambiando la vida de la sociedad, el fenómeno del envejecimiento, y tiene que ver no con las personas mayores, no con estas de 80 y más años, tiene que ver con todos nosotros. Y como tiene que ver con todos nosotros, si estamos en el tránsito ese que vamos a necesitar de atención, pues nos lo tenemos que tomar en serio. Y no me entera muy bien lo que decías de si había investigaciones, dices, de relacionadas con la tecnología. Sí, si tenemos cifras macro de hogares y familias que realmente en su día a día, sobre todo en personas mayores, yo tengo esa experiencia de que efectivamente les facilita esa calidad de vida enormemente, pero ¿cuáles son los hogares que no? Es decir, ¿cuáles son los hogares en los que se ha producido ese estancamiento? Y esos hogares, tengo muchos ejemplos, mi padre tiene 88 y usa un WhatsApp, y tengo amigos con padres con 60 que se quedaron que no usan ni el SMS. Entonces, realmente, esos datos, si creo que no los tenemos yo, desde luego los he buscado, no los tenemos, pero ¿en qué medida eso sería necesario o no? ¿O cuál es vuestro? Necesita una cibervoluntaria. Necesitamos un proyecto de investigación. Sí, no sé si hay estudios muy en profundidad. Por ejemplo, sí que sé que se están haciendo muchos. La Fundación Vodafone sí que ha hecho mucho de temas de mayores. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, el mes pasado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de su observatorio, dijo que ya somos más de 18 millones y medio de españoles conectados, que hay unos porcentajes de conexión semanal, pero sí que hay dos datos que son importantes y que es por donde tú vas. Y analiza dos cosas, el tema de las personas mayores y analiza también el tema del sueldo. Por ejemplo, no es lo mismo más del 93% de los hogares que tienen sueldo, que en la casa entra más de 3.000 euros, se conectan todas las semanas. Y se conectan, además, por unas cosas muy concretas, como es buscar viajes, más temas de ocio, una búsqueda más empresarial. Sin embargo, la gente que tiene sueldos menores de 900 euros, por poner un ejemplo, ponía que se conectan a lo mejor menos de una vez por la semana. También hay que ver qué tipo de conexión. Eso es algo que trabajamos mucho, por ejemplo, nosotros, cibervoluntarios. Para nosotros, que te conectes al Facebook o a las redes sociales y tal, no es lo mismo que hagas una conexión de un contenido que tú te empoderes con la tecnología. Entonces, todas estas cosas creo que sí que se empiezan a analizar, sí que va a ir más. Y yo soy optimista, de aquí al 2040 yo creo que ya se están dando cuenta, hay algo que se está trabajando, porque sí que es verdad que ya estamos eliminando esa parte de brecha digital, pero no estamos eliminando la brecha de verdad de contenido. Y esto no solo va en las personas mayores, también en los jóvenes. Hay jóvenes, nosotros hemos ido y hacemos muchas actividades y cursos que no saben lo que es Internet. Ven una casilla y se cree que toda casilla es Google. Y eso es algo que también vamos a tener que trabajar mucho. Pero sí que tenemos que ver toda la parte. Por supuesto, las personas mayores se conectan menos, pero sí que está habiendo una avalancha de gente mayor que se está introduciendo las nuevas tecnologías. Y que además hay que trabajar, nosotros lo intentamos, y es algo que vemos que cada vez más desde las administraciones de empresas son más accesibles. Y es que ya no es solo voy a introducirte en Internet, sino que qué más puedes hacer, porque la gente mayor también está cansada de que le introduzcan Internet y que al final sea todo lo mismo de esos primeros pasos. No, quieren saber más de ocio, quieren saber comunicarse, tener más actividad. Y creo que van los tiros por ahí. A mí una cosa que me asusta, una amiga danesa me contaba que en su pueblo ya habían quitado todas las sucursales de banco, porque todo era banca online. Y claro, las personas mayores se encontraban totalmente indefensas ante esa situación. Entonces, a mí lo que me preocupa es el ciber, no es el uso que es fantástico, empodera, mi madre usa el IPAD, WhatsApp, etc. Pero el abuso, cuando ya solo puedes acceder a Gas Natural o solo puedes acceder a través de páginas que son extraordinariamente complicadas. Y no solo eso, sino cuando cambian un sistema, ya están acostumbrados a hacerlo de una determinada forma y no se dan cuenta, no tienen muchas veces las empresas de sensibilidad de que cambian el interface. Y es que puedo garantizar que nosotros, gente mayor que trabajábamos con ella, que ya sabían usar una cosa, de repente a los seis, siete meses llega un ciberbuntario ahí, ¿qué tal? Y claro, han cambiado el interface y por eso han dejado de usarla. Y tienes que volver a enseñarlo. Y a veces siente como torpe decir, otra vez tengo que… Pero creo que eso son cosas que también cada vez son más sensibles y que se van a tener más en cuenta. Por allí. Madre mía. ¿Cuánta participación? Sí. Hola. Me faltan siete minutos. Sí, porque yo empecé quinta minutos tarde. Claro. Defiende. Vale, mira. Venimos de, bueno, de Afanes, de una asociación de personas con discapacidad intelectual y sí que queríamos reiterar lo que comentabas Pilar. Es la comunicación entre las organizaciones, entre comillas, sociales y, por así decirlo, los emprendedores sociales o entidades tecnológicas. Creo que es importante que hay que empatizar dónde están las necesidades de los usuarios para que a la hora de prototipar se haga correctamente y poder que la tecnología sirva para, como bien comentaba Pilar, para generar mayor autonomía en el usuario. De la misma. De la misma. Entonces, lo único que quiero reivindicar es que estamos aquí. que las organizaciones, las entidades, las asociaciones, fundaciones especializadas en determinados colectivos, estamos aquí, que os aprovechéis, que queremos que, o sea, solicitamos que vengan, que nos, por favor, que nos digan qué tenéis. Claro. Queremos usarlo, queremos prototipar, queremos que al final, pues eso, generar mayor autonomía. Todas las personas con las que trabajamos nosotros. Simplemente es eso. Muchas gracias. Tiene la palabra un caballero allí. Allí en el fondo, sí, hace mucho. Sí, buenos días. Bueno, sí, buenos días. Yo soy fabricante, luego tengo una pequeña ponencia, pero lo que dijiste es para Pilar. Sí. Es para Pilar, básicamente, el tema de la tele de asistencia, hasta hace muy poco tiempo, y realmente muy poco, me ha estado en mal de lo que es el gobierno. Todo depende de subvenciones y, por lo tanto, todo está obligado exclusivamente a precio. Nosotros, como fabricante, ofrecemos alternativas. Ninguna de ellas entra nunca en ningún concurso público porque es que la definición del concurso público es la caja estigmatizante para ser colocada y nada más. Y no puedes reemplazarlo por un teléfono, digamos, de apariencia totalmente normal, pero que cumple con las mismas funciones. El coste, ligeramente superior, pero, bueno, dependiendo de subvenciones, pues realmente no puedes hacer gran cosa. Por lo tanto, como dijo Enrique, las, digamos, alternativas están todas allí, todas. Pero no hay una demanda, aunque sí que la habrá cada vez más, puesto que ahora la teleasistencia pasa a lo privado, puesto que la crisis hace que las subvenciones son cada vez menores y, por lo tanto, está iniciándose ahora la fase de salir al mercado a través de la teleasistencia privada. Primer paso lo ha dado Movistar, también lo ha dado Vodafone con la Cruz Roja y, por lo tanto, se están viendo ahora iniciativas de ofrecer una teleasistencia que ya no sea estigmatizante como la de, digamos, antaño, pero totalmente diferente. Gracias. Y la última pregunta la tenía una señora en este sector. Lo siento, pero el turnomatic lo llevamos al final. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Me ha gustado mucho ambas ponencias. Gracias. Yo lo que quería puntualizar con respecto al tema de lo de la teleasistencia y del medallón por el cerro que decía Miguel Ángel. Yo soy trabajadora social y tengo la opinión de los usuarios. En general, es verdad, como decía Pilar, que los usuarios están muy contentos con el uso de la teleasistencia. También es verdad que llevar colgado el cencerro a veces le supone una dificultad. Quizá lo que habría que pensar es en dos cosas que habéis apuntado ya. En la difusión, en hacer una buena campaña y también en mejorar un poco. ¿Por qué? Pues porque el botoncito o el colgante les facilita que puedan entrar en la ducha con él y en el momento imagínate que se caen en la ducha. Apretan el botoncito y ya está. Eso te lo cuentan los usuarios también. Es decir, que igual lo que habría que hacer es mejorar o intentar que ese botoncito no fuera tan estipatizante, pero también acompañado de una buena campaña publicitaria. Yo creo que son cosas que van de la mano una con la otra. Bueno, yo creo que han salido un montón de ideas para que nos pongamos manos a la obra, ¿no? De investigar, de desarrollar alguna campaña y, bueno, parece que sí que lo vemos como necesario. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo una madre súper presumida, que no hay forma que se ponga el botoncito de las narices, por más pelmas que le damos. Y espero que bien Doro, bien el resto de fabricantes, nos echen una mano a resolverlo. Muchísimas gracias a todos. No nos queda más tiempo y, sobre todo, un aplauso para nuestras ponentes.